Gracias, gracias compañeras. A esta hora se encuentra con nosotros la doctora Suyapa Sosa, quien es neumóloga del Hospital del Tórax. Doctora, es muy importante conocer su opinión sobre la crisis. Ya se está saliendo de las manos y está tocando al personal médico, al personal que está en la batalla contra el COVID-19. Hay al menos 32 personas infectadas en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula y hay al menos unas 16 personas infectadas en el Hospital Mario Mendoza de esta capital. Definitivamente que estábamos viendo estas noticias, ¿verdad?, de la cantidad de personal de salud en este momento positivo. Mire, el Hospital Leonardo Martínez, pues definitivamente ha sido un centro en la parte norte del país que ha manejado pacientes sumamente graves con una altísima carga viral. Y definitivamente esto está íntimamente relacionado porque es personal que está por mucho tiempo expuesto y con pacientes que tienen mucha carga viral. Y probablemente y lamentablemente no se están cumpliendo muchísimas de las medidas de bioseguridad en estas áreas donde se necesita que si usted va a tener un paciente que lo va a ventilar o va a necesitar alto flujo, se cumplan más estrictamente las medidas de presión negativa, de los introsepas, porque si no se tiene esto, el personal va a estar muchísimo más expuesto. ¿El personal de salud del Hospital del Tórax, cómo ha estado la gente que trabaja en salas COVID? Pues fíjese que nosotros en este momento no tenemos a nadie positivo, ¿verdad? Nosotros somos muy cuidadosos en esta parte, hemos tenido casos, no voy a decir que no, pero en este momento nosotros no tenemos personal positivo. Nosotros, a pesar de que tenemos salas no COVID, el personal siempre se le está insistiendo en que tiene que seguir con las medidas de bioseguridad. Ahora bien, se habla de que el 15 del próximo mes el Hospital Móvil va a comenzar a funcionar y que lo va a manejar el Hospital Escuela. ¿Qué opinión lo merece? Bueno, mira, aquí se tiran la pelota cada rato. Primero dijeron que el San Felipe, yo hasta ahorita oigo que es el Hospital Escuela. Nos habían dicho que en 72 horas iban a abrirse, que creo que lo cumple hoy mañana, y que era el Hospital General San Felipe quien lo iba a estar manejando. Y creemos que el Hospital Escuela, pues es cierto, tiene mayor personal, pero también tiene una cantidad de pacientes que llega impresionante. A mí me gustaría oír las opiniones de los médicos del Hospital Escuela, porque aquí obviamente están tirando la pelota como se la han tirado siempre, entre Invest y la CESAL, y lo siguen haciendo todavía. Y lamentablemente, los hospitales móviles siguen sin funcionar, en medio de esta pandemia y de este caos que va a seguir aumentando, y es un desastre, es un desorden. Ahora, ¿quién los va a manejar? Nosotros no lo sabemos. Mire, a mí me da tristeza, me da risa, pero me da rabia al mismo tiempo, porque es una obligación a mí los hospitales móviles. Ahora, ¿qué beneficio van a dar? ¿Cuál va a ser el perfil del hospital? Eso lo tienen que plantear muy bien. Porque no van a poder manejar cuidados intensivos con pacientes ventilados ahí. Es imposible, lo hemos dicho. No sé por qué siguen insistiendo con eso. Y lo vuelvo a decir, si el Seguro Social, que es el instituto que está mejor organizado en la parte de cuidados intensivos, no tiene más de 20 camas, no nos estén engañando que aquí van a tener 40 o 60 camas. Es imposible. Declaraciones puntuales de la doctora Zuyapa Sosa a esta hora, con las imágenes de mi compañero. Luis Zelaya, retornamos a Estudios Principales. Gracias, Kiki.